¿No te gusta la sopa? No se encuentra bien. ¿No tendrá fiebre? Tócale la frente. Está caliente. Está igual que yo. Debe ser lo que nos han dado en el avión. Prueba, te hará bien. Mamá, no le apetece. La pruebe, una cucharada. Mamá. Pero una cucharada no lo va a matar. He pasado el domingo cocinándola. Come. ¿Y cómo está? Bien. ¿Has visto? Come. Come, come. No te la comas si no quieres. No la escuches. Come. Es que quema un poco. Estoy a ver si... ¿Qué hace un pato en el baño? Me encontré muriéndose en el parque. Lo atropellaron unos padres pijos con su sillato terreno. ¿Cómo lo sabes? Por las huellas. Dice Lenny que vais a quedaros a vivir allí en Barcelona. Sí. ¿Está fijo en la universidad? Tengo la titularidad. ¡Bárbaro! Tienes piso. No se puede hablar de trabajo ni de dinero en sabat. Es un día de introspección. Dedicado al alma. Hablaremos de lo que queramos. No puedes ser ni materialista ni burgués. ¿Quién es burgués aquí? Mira nuestra cuenta bancaria y verás lo burgueses que somos. Comparados con los del tercer mundo somos burgueses. Vete a ayudar a los del tercer mundo. No insultes a tu familia. Venga, ¿de qué podemos hablar? Lenny no, por favor. A mí me interesa. Normalmente se charla sobre el capítulo semanal de la Torá. ¿Y de qué va esta semana? Rebeca, la mujer de Isaac, se ha quedado embarazada de gemelos. Y lo siente peleándose en el útero. Claro, pobre mujer. El Talmud pregunta si el ser humano nace bueno o malo. ¿Estás estudiando el Talmud? Sí. Ha suspendido la selectividad por tercera vez. ¿O no? Los rabinos concluyen que el concepto de persona buena o mala es equivocada. Dice que solo existen las acciones. Que hay acciones buenas y malas. Si más del 50% de lo que haces es bueno, entonces eres bueno. Y si no, viceversa.